No quiero más. ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? No me pasa nada. ¿Relajándote? ¿Te importa? En absoluto. Vienen a ver la casa. Arregla tu cuarto. ¿Por qué lo venden? Nos divorciamos. ¡Pero vete de una puta vez! ¡No quiero verte más aquí! ¡Se acabó! ¡Este piso también es mío! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Tendrás tu mitad! ¡Lárgate de esta casa de una vez! ¡Dios mío! Aleosa Slepsov. 12 años. Mide aproximadamente 1,50. Sin marcas particulares. ¡Aliosa! ¡Siempre juntos! Sigo creyendo que cometí un gran error. No se puede vivir sin amor. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no hablas? ¡Siempre en la última! ¡Siempre en la vez!